Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a estar cubriendo lo que es los ambientes de paz, lo que es la jornada del día de hoy, de capacitaciones. Vamos a comenzar. Pues, como les menciono, el día de hoy, lo que es el departamento de orientación educativa y tutoría, vamos a presentar lo que es la capacitación para ambientes de paz. Dice, te invito a entrar en un estado de relajación. Mantén los ojos cerrados, respira profundamente y cuenten mentalmente hasta 4. Mantenga la respiración mientras cuenten mentalmente hasta 4 de nuevo. Ahora suelten el aire mientras cuenten mentalmente hasta 8. Háganlo lentamente. Este es un ejercicio para que ustedes lo vayan haciendo, lo pueden ir haciendo mientras yo les pago la diapositiva, mientras yo les voy a comentar. Y el último dice, poner una mano en el pecho y otra en el abdomen, solamente la mano que está sobre el abdomen deberá moverse al respirar. Entonces van a poner, cuando no se alcanza a ver, por la cámara. Vamos a ver, van a poderse así. Y obviamente que nomás la mano que está aquí sobre lo que es la parte del abdomen, casi pegado al estómago, es la que debe de estarse moviendo al momento que ustedes respiran. Y no es un ejercicio de tipo relajación. ¿Qué son los ambientes de paz? Está buena la imagen, ¿eh? Dice, objetivo general de los ambientes de paz obviamente dice, favorecer el desarrollo de habilidades socioemocionales en los jóvenes que les permite el autoconocimiento de sus potencialidades para establecer relaciones de convivencia positiva y de esta forma incidir en la mejora de los ambientes escolares. Esto básicamente lo que dice es que para poder prácticamente estudiar bien nosotros o autoconocernos o estar capacitándonos, mejorando, pues obviamente tenemos que tener varias reuniones en la mente de paz. No debe de haber nada de violencia, no debe de haber bullying, no debe de haber situaciones que nos estén complicando nuestros estudios porque pues ya tenemos bastante con la vida diaria, ¿no? Con los problemas que ya por sí tenemos. Objetivos específicos. Fortalecer la proyección del riesgo psicosocial en los estudiantes que le permita el autocuidado y la forma de decisiones ante las situaciones de violencia a las que se enfrenta en su contexto social. Proporcionar a los estudiantes herramientas de apoyo para generar acciones socioeducativas y construir una cultura de paz que les permita generar conciencia de los efectos personales y sociales de la violencia. Y por último, generar la inclusión de actividades, perdón, de actitudes perseverantes en la vida diaria de los estudiantes. Prácticamente todo esto está dirigido a evitar por todos los medios lo que es que se genere violencia, ¿no? Creatividad. La creatividad es permitir que algo suceda a través de ti. No es hacer, es permitir. Es convertirte en un conducto para que tu totalidad pueda fluir a través de ti. Es ser un bambú hueco. Ser creativo implica un proceso de escucha y de canalizar toda la energía. Si no estás abierto a equivocarte, nunca se te va a ocurrir algo original. Esto ocurre a través de la interacción intrapersonal e interpersonal. La intrapersonal, pues es la interacción con nosotros mismos, ¿no? Y la interpersonal es nuestra interacción con otras personas. Básica, perdón. A ver, me lo pasé, ¿dónde quedó? Aquí está. Entonces, aquí lo que nos dicen prácticamente es que nosotros tenemos que ser un medio para poder que la creatividad nos llegue a nosotros, que fluya por nosotros. No tenemos que esforzarnos demasiado en esto. Simplemente es algo que se llega, es algo que se da. Ahora sí. Aquí hay... No, no es un video. No sé por qué está esta imagen aquí, ¿no? Dice aquí, ambiente de paz. Es un espacio donde una o más personas ponen en juego el desarrollo de habilidades y fortalezas. A través de esto se manifiestan los valores que contribuyen al logro de las relaciones sociales y personales. Lo anterior permite que los conflictos se conviertan en áreas de aprendizaje y de convivencia. Es lo que nos decía anteriormente, no nos equivocamos, no vamos a aprender. No hay que ver cada equivocación que tengamos, no hay que verla como de una manera fatalista. Decir, ah, me equivoqué, qué mal, perdí dinero, perdí tiempo, hice esto. Hay que verlo como un aprendizaje. Hay que decir, si me atrotecé con esta piedra, pues ya no lo voy a volver a hacer. Ahora ya me puedo capear porque ya sé dónde está. Entonces, cada error, digamos así, es un aprendizaje. Suena muy crudo, pero pues es la realidad. Dice, no hay camino para la paz, la paz es el camino. Esto es una frase que nos decía el famosísimo Gandhi, ¿no? Dice, solución pacífica de conflicto, respetar la vida, redescubrir la solidaridad, escuchar para comprender, igualdad entre hombres y mujeres, rechazar la violencia, compartir con los demás, participación democrática, tolerancia y solidaridad entre pueblos y culturas. Entonces, ¿esto para qué es? Pues esto es para generar los ambientes de paz. Y todo esto van a ser acciones que a lo mejor no podemos controlar en todas, ¿no? Pero mientras más realicemos nosotros, pues más cerca vamos a estar de verdaderamente lograr un ambiente de paz o evitar lo que es la violencia. Como dice aquí, que viene la parte de abajo, dice rechazar la violencia. Que es lo opuesto de la paz, pues la violencia. Pues entonces, si queremos uno, tenemos que estar rechazando el otro, ¿no? Valores fundamentales. El objetivo, perdón, el objeto de la cultura de la paz es construir y fortalecer los valores de convivencia pacífica en las relaciones interpersonales. Y bien, aquí los cuatro valores más importantes, ¿no? Para poder, perdón, los tres valores más importantes para poder lograr la libertad. Y para eso es el respeto, primero que nada, el respeto ante todo. El respeto, el derecho geno, la paz, como decía Don Benito. La diversidad, igual que es parte de lo que es el respeto. Porque la diversidad, nosotros tenemos que respetar. Si tal persona es de tres colores, por ejemplo, pues tenemos que respetar que la persona sea de tres colores. Si esta persona tiene, no sé, le gustan los carros de esta marco, pues lo tenemos que respetar. Tenemos que decir, ah, no, me cae bien ese vato porque, pues, no le gusta los mismos carros que a mí. No hay que ser así. Hay que respetar la diversidad, hay que respetar las diferencias. Y por último, la solidaridad, que es apoyarnos entre nosotros mismos, ¿no? La solidaridad se deja ver mucho, este, y sobre todo aquí en México, cuando hay un desastre natural, que, tristemente, pues, es algo que sucede, ¿no? Ya es inevitable eso. Por ejemplo, cuando fue el sismo este hace poquito, este, bueno, no hace ni tan poquito, cuando fue el aniversario del terremoto 85, precisamente, que muchísima gente, sí, que se le pidiera, sin estar ganando un 5, nomás por el ánimo de ayudar a alguien, ahí están escarbando y están tratando de encontrar gente que fueron víctimas, o de partir de ayudando a la limpieza, haciendo algo, ¿no? Esa es la solidaridad, ayudar a los demás, sin importar nada, no esperar recibir nada a cambio. Dice, aquí, Boquino, dice, 2012, afirma que una escuela solo puede promover la paz si asegura que la interacción entre los integrantes se da bajo los principios de tolerancia, respeto y disciplina. Es lo que se estaba diciendo hace unos momentos, jóvenes, para poder que exista todo esto, se tienen que dar estas situaciones, ¿no? Y vamos a continuar con la que sigue, dice, hay aquí una maceta, muy chiquita esta letra, a ver, dice, sinceridad, podemos decir lo que pensamos y sentimos en nuestro interior, decimos la verdad, sin lastimar a otros, o sea, siempre y cuando no vaya a ser, pues, alguna crítica destructiva, como por decir, ah, que feo no está esta persona, o no me gusta lo que trae esta persona, etc., ¿no? Todo hay que ser siempre, como nos había hecho anteriormente, para construir algo constructivo. Respeto, dice, podemos tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. De nuevo, esto ya lo habíamos mencionado, hay que tratar bien a los demás, y a cambio los demás nos van a tratar bien. Si ya no lo hacen, pues ya, por nuestra parte, no quedó. Cooperación, la cooperación va a hacer que podemos trabajar juntos si empujamos todos en la misma dirección. Yo ayudo y me ayudan. Pues entonces, esto es lo que les decía hace, fue en la clase anterior, perdón, en la sesión anterior, o la de antier, lo del trabajo en equipo, ¿no? Justicia, podemos respetar las diferencias y las necesidades de cada uno. Hay que ser justos, hay que ser equitativos. Tolerancia, podemos respetar que somos diferentes, ya que las diferencias nos constituyen, nos enriquecen. Esto es lo que les decía hace rato, no hay que ser discriminativos, que porque fulanito tiene 20 colores, o que fulanito tiene tal carro, etc., ¿no? Hay que aceptar a las personas tal y cual son. La paz, podemos aportar pequeñas acciones para formarla. La construimos juntos, es abundancia de vida para todos. Igual, es como aquella película viejísima, de juegos de guerra. No hay, en la violencia y en la guerra no hay ningún ganador al final. Lo mejor es gritar todo eso, o como hace en la película al final, lo mejor es no participar, no jugar en eso. La libertad, podemos pensar, podemos hacer, sentir y soñar nosotros mismos, por nosotros mismos. Nadie nos puede impedir eso, y como decía, no recuerdo quién lo dijo, pero es una reflexión, pues, a cierto punto, bonita, dice, nadie nos puede robar nuestros sueños. Y la alegría, podemos gozar de los pequeños logros de cada día. Contentarnos por algo tan sencillo como, por ejemplo, el seguir vivos hoy día, ahora con esta pandemia, ya, pues, debe de darnos bastante alegría el poder llegar a un día más, porque, lamentablemente, pues, muchas personas, todos los días nos están yendo, ya, llegaron ya más nosotros, a lo mejor, ya lo quisieran hacer esas personas que en el camino nos han estado yendo desde que comenzó todo esto, ¿no? Reflexión, dice, como pequeño ejercicio, contesta de manera grupal, intercambiando respuestas. Número uno, ¿qué son los conflictos? Esto ustedes lo van a reflexionar, van a pensar, van a decir, los conflictos son tal o cual cosa, y surgen de esto, esto, ¿no? El surgimiento va a responder en su reflexión número dos, que dice, ¿qué genera los conflictos? Los conflictos se generan, o en esta u otra situación. Y la número tres, ¿cómo resuelves un conflicto? O los conflictos se resuelven, pues, llegando a lo mejor a un acuerdo, o haciendo esto, o realizando tal acción, o lo podemos permitir a lo mejor, en tal fase, etc. Pero, no es una manera de reflexión. Si gustan, lo pueden hacer en su libreta, con una hoja de papel. Si gustan, nada más, esténlo pensado. Es una reflexión. Dice, Osmairo Fernández en 2006, y Norberto Boguino en 2012. Coinciden en que las escuelas son un recurso social inmejorable para promover la paz. ¿Por qué? Porque sin educación, pues, ¿cómo va a haber paz? Bueno, antes de que se cortara el video, digo, antes de que se cortara la grabación, pero tenemos que parar este video, ¿no? Es para hacer para un pequeño ejercicio de lo que es la reflexión. ¿Qué? Bueno, antes de que se cortara el video, si no se cortara la grabación, ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí. Dice. Actividad. Contesta las siguientes preguntas de acuerdo al video antes expuesto. ¿Qué nos muestra el corto? Obviamente además de la alegría entre la Unión Soviética de Estados Unidos, ¿no? Pero pues eso no es algo que nos compete al video. Entonces, ¿qué nos muestra el corto en sí? Número 2. ¿Qué valores se representan? Si ustedes van a poner el valor de tal y tal y tal cual cosa cuando el conejo, el empache hacen esto o... y no se representa cuando el oso y el otro corte lo danse pues no se ponen de acuerdo. Número 3. ¿Qué piensas que significa la palabra colaboración? Ahí eso ya es algo muy personal. Yo pienso que significa esto y la colaboración es cuando planes o tal la cosa se realiza. Número 4. ¿Por qué no pueden pasar el puente los dos animales? Ustedes van a poner ahí y no pueden pasar por esto de estos dos, ¿no? Número 5. ¿Qué solución les podrías dar para resolver el conflicto? Eso está muy fácil, pero es importante que cada uno de ustedes piense y dé su opinión, ¿no? De una manera de resolver el conflicto según su punto de vista. Dice, para finalizar en parejas actuar la pregunta 5 ¿Cómo le harías para poder cruzar el puente? El puente debe ser una línea con una correa, cordón, o dibujada con plumón, ojiza, etc. Esto es... Bueno, esto sería ya más que nada para la modalidad presencial. Ahorita no hay modalidad presencial. Es más que nada como una reflexión que ustedes harían, ¿no? Si gusten, lo pueden hacer en un papel, lo pueden hacer en su libreta, y pueden entregarlo siempre. Esto es algo más que nada para pensar, para activar la mente. Dice aquí, la vida está llena de conflictos, pero recuerda, lo que realmente nos afecta no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Entonces, eso es, prácticamente, como decir, todo está en la mente. Por más cosas que me pasen, si yo me tengo tranquilo y trato de resolverlas, sin enojarme, sin hacer esto, sin hacer un... pues el problema más grande, digamos, pues obviamente que podremos hacer cualquier cosa. Dice, educar para la paz, si no alguna implica educar sobre el conflicto, que no debe ser confundido con la violencia. Como nos recuerda, Galpun. Y dice, educar para la paz, es enseñar a la gente a encararse de manera más creativa, menos violenta, a las situaciones de conflicto, darles los medios para hacerlo. Eso es, como toda la vida, cualquier problema que surja, va a haber quienes se pongan, se opusquen y de plano se pongan violentos muy rápido, va a haber quienes tratan de dialogarlo, va a haber quienes ni siquiera van a tratar de dialogarlo, simplemente se van a ir, va a pasar como toda la vida, va a haber quien se pelee, quien lo colocó palabras, va a haber quien le huye al problema, etc. Dice aquí, tu escuela es un centro de aprendizaje y convivencia, no un campo de batalla. y parece que este es otro video, vamos a ver, si en efecto es un video, vamos a estarlo viendo, si es rápido, es un pequeño cortometraje, esperemos que este es muy largo, porque antes de que se mancara el tiempo, en el grabación, no sabes. una de mis en el papel, es un deserved de espacio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!